Hola chicas, bueno, primero que nada disculpen mi voz, estoy enferma Y bueno, este, va a ser un video de reseña de este producto Que es el L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation Dice que, primero antes de aplicármela, dice que tiene cobertura mediana Que dura 24 horas y que es de mi mate Dice que, bueno lo que promete, dice que controla el aceite o la grasa de tu rostro Dice que te da un acabado flawless Y no dice más nada, usualmente las bases traen como que lo que prometen So, me metí aquí a la página de L'Oreal Y dice Dice pues que dura 24 horas Que es liviana Y cremosa De larga duración Y dice que esconde las imperfecciones Con un acabado suave Y te hace ver con piel Sin ningún acné So, yo ya tengo en mi rostro Rostro Wow Rostro Puesto mi humectante Y mi primer Que el humectante es el de Sun Ives Y el primer Es este Nada El tono que yo estoy utilizando hoy El tono es Natural Beige Y Y Y La cobertura no es completa, obvio lo dice en el paquete, creo que me machia bastante bien y deja un acabado, como dice semi mate, no es mate completo. Voy a estar utilizando también con el que lo compré y pensé que lo había cogido en el mismo tono, pero estoy contenta que no lo cogí del mismo tono, porque creo, no sé, a ver, yo lo cogí en el tono 300 Nude Beige, dice que este polvo es mate y es super fino, no es nada pesado y dice que controla la grasa. Yo lo voy a estar aplicando con una brocha así angular, una flat top angular. Como angular. Bien. 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 Desde ahora les digo que el polvo es super bueno, super mate. So, yo creo que si ustedes, este lo he utilizado como, diría como 5 veces y con un poquito va, va a estar, creo que si tienen una base que no es mate y quieren como que un terminado mate, utilicen este polvo de verdad que vale la pena. Este, y la base me gusta, las dos cosas me gustan, este, son económicos, no cuestan más de 13 dólares cada uno. Eh, los recomiendo al 100, de verdad que yo creo que si se me termina esto volveré a obtener otro. Me encanta, de verdad que se los, se los recomiendo. Eh, disculpen que no esté como que con el ánimo de siempre, pero no me siento bien. También, eh, yo tiendo a pregrabar mis videos, mi computadora se dañó y se borraron todos los videos, el tag, este, la mamá, se me borró el Bean Booster Challenge, se me borraron un montón de cosas que ya tenía pregrabado para esta semana y bueno, pues decidí a grabar, no le iba a subir ningún video esta semana por, por lo mismo, pero como no tengo la nena, dije, voy a grabar y mantenerme consistente con el canal. So, quizás sale esto, de verdad que me gusta, la he utilizado desde que la compré, no he utilizado ninguna otra base, a mí me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, de verdad que se los recomiendo, son súper económicas, eh, tiene buena cobertura, buen acabado. Pero, eh, el fin de semana pasado me la apliqué en el rostro como a las 11 y eran las 2 de la mañana y todavía yo tenía base, sí, bien tarde me acuesto, pero eran las 2 de la mañana, todavía tenía producto como si me lo hubiera puesto reciente, eso de verdad que se los recomiendo, es larga cobertura, no sé si dura 24 horas porque no la he probado, pero sí dura más de 12 horas y pues nada, se las recomiendo, espero que el video sea de su agrado, eh, si quieren ver un review de algo en específico, déjenmelo saber en la cajita de comentarios y síganme en mis redes sociales, no olviden de suscribirse y darle like y las voy a estar viendo en un próximo video, bye.